Paruk es aquel que ha venido en el nombre apartado de Yahuwah. Les damos braca de y a la casa de Yahuwah. Que el Mesías Yahusha, nuestro Redentor, el que es Todopoderoso, Paruk y Grande, bendito y Grande, más que todos, que Él envíe sus bracos, bendiciones grandes al novio y a la novia. El significado de la boda. Ven, el matrimonio, el convenio de bodas es una imagen del anhelo de Yahuwah para unir en intimidad de convivencia. con la humanidad. Así como el novio Yahusha, nuestro Mesías, anhela estar con todas sus novias, todos los que son llamados del Israel redimido. ya que Él ha señalado el convenio de bodas entre un varón y hembra para testificar de su propio plan prediseñado y su propio compromiso a cada una de sus esposas o novias creyentes. es muy Kadosh, apartado, así como Él es Kadosh. a causa de esto, la novia tiene que ser preparada con la sangre de la pureza, teniendo ojos solo para complacer a su novio. igual, el novio viene a la novia ofrendando su propia vida por ella para amarla y protegerla completamente. y creo que Tsefania se ve como el tipo que puede hacer exactamente eso, exaltado sea Yahuhuah. El convenio de bodas se cumple a través de tres uniones, de los cuerpos uniéndose, de los seres uniéndose, enfocándose en una meta de complacer a Yahuhuah. Y por tercero, los espíritus cumpliendo un acto continuo, la adoración continua y el servicio al Creador para siempre. Solo cuando estas tres partes se confirman delante de muchos testigos es que un convenio de bodas realmente se forma en la imagen completa de Yahuhuah. y solo entonces es así como lo planificó y lo bendijo con este conocimiento como hijos llamados del convenio de Israel. Sefania y Antonia han venido delante de todos nosotros porque somos testigos de Torah en convenio para poder ser casados como uno before the almighty holy one of Israel de Yahuhuah. Blessed is he. Baruch atah Yahuhuah exaltado seas Yahuhuah orin ba'olam en el nombre de Yahusha Yahusha Amén bendito Baruch eres tu Yahuhuah nuestro Elohim rey de todos los universos que nos ha dado a Yahusha Yahusha tu hijo la luz del mundo y nos has ordenado ser resplandores luces en el mundo en el nombre de Yahusha Hamashiach Amén En este momento encenderemos las velas de unidad la menorah I will light encenderé la vela de Mashiach que representa Mashiach simbólico del Mashiach I'll be right under the air I may ask you to shut it off I'll see if we can The middle No I think he's talking about the AC Not yet Let's see if we can keep it It is the AC It's this here Shut up Rivka Shut up You shut off the system It's going to get hot folks So don't complain I'm going to pass the Messiah candle Le voy a pasar la vela que representa al Mesías to the couple a la pareja I'm going to ask that all six candles be lit y voy a pedir que las seis velas sean encendidas the first three by the groom las primeras tres por el novio the latter three by the bride y las últimas tres por la novia Please shut the system off Rivka Oh Okay Wow It's a pretty strong Put it back in the middle if you can be careful It's a pretty strong roof Look at that Mmm Which one? Put it back on? Yeah You can put it back on It's coming off Wouldn't you like to know where that wind is coming from? Baruch Hashem Yehoah Everything's turned off We're still getting a strong We now lift up the cup of unity Y aquí levantamos la cupa de la unidad Simbólica de la unidad de esta pareja que se han convertido he hecho basarechat Baruch Atayahu Eloheinu Melech Haulam Ash Beri Ha Fe Am Am En el nombre de Yahusha el Mesías Baruch eres tú Yahweh nuestro Elohim Rey del Universo que traes los frutos de la viña en el nombre de nuestro Mesías Yahusha Amén Esta cupa de unidad está asignada que en todos los retos y todas las chances de la vida los dos se comprometan a beber de la vida en unidad de corazones mentes y propósito para la estima de su Torah y el Mesías Yahusha como su guía y aquí van los dos a beber de la misma copa beban por favor todo Amén unidad 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 la escritura dice en Jeremías 31-22 31, 22. Porque Yahuwah ha creado una cosa nueva en la tierra. Una mujer rodeará a un varón. Hablando, por supuesto, del nacimiento virginal del Mesías y la nueva Jaim que trae. Y aquí vamos a pedirle a la Jot Antonia que simbólicamente inicia un nuevo caminar alrededor de su novio Tsefania. Porque Baruch es aquella quien ha venido para caminar de siete vueltas. El paseo de siete vueltas. No somos como los paganos. Sabemos que hay siete paseos. En el convenio. Así como la novia camina alrededor del novio siete veces. Simboliza las siete mamás de nuestra fe. a Eva, a Sara, Rebeca, Raquel, Lea, Vilja, Zilpa, las cuatro esposas de Jacob, las mamás de nuestro pueblo Israel. Las siete mujeres nos recuerdan que el camino a la redención es largo y difícil. Y a veces parece que uno va a andar caminando solo en círculos. Pero, sin embargo, se dirigen a esas bodas del Cordero. Y en totalidad, estos siete círculos representan un retorno completo a su pueblo Israel. Ya que eso es lo que el Mesías Yahusha vino a hacer de círculo completo al Amán, Comunidad de Israel, su nación. Este caminar hacia un círculo al delinear una corona alrededor de la cabeza del novio, enseñando que él es un rey y un ministro a usted y a su nuevo hogar esperando en McClennie. Y que está ella dispuesta a una reina admiradora. Antonia en este momento voluntariamente hace las siete vueltas alrededor de su rey. ¿Verdad? 4 5 6 7 8 extra Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuah esperamos que en este momento no esté tan mareada para intercambiar la parte más significativa de la ceremonia que son sus votos que el corazón ha escrito lo más importante así que le voy a pedir a Stefania a Richard McClure que públicamente proclame que públicamente proclame los votos que son directamente de su corazón y no parte de ninguna ceremonia de ningún ensayo lo que están a punto de escuchar es un protector y un fraterno en Israel de su corazón a su novia Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuah viéndose el uno al otro yo Steven Richard McClure te recibo a Antonia como un regalo de mi Abba en el que en la creencia completa que fuimos creados el uno para el otro desde el principio me doy libremente me doy libremente a ti y solemnemente prometo cuidar, respetar y amarte como es el anhelo de mi corazón expresarte a ti en cada nuevo amanecer lo preciosa y lo linda que eres y el gozo que pones en mi corazón yo seré tu cobertura para protegerte y al someterme a la guía de Yahusha y a su ruaj hakadosh su espíritu apartado estoy haciendo este convenio perpetuo delante de nuestro Abba Yahusha en este yom te prometo de ser uno contigo en corazón alma y espíritu para siempre el hombre hermano 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 from your heart to your brother Baruch Hashem Yahusha en este yom yo Antonia Tomina Helms me comprometo contigo en Brit Hatunah el resto de mi vida 40 años después de primero conocernos y de trabajar juntos seremos Ejad en el tiempo de Abba Yahuah viviré contigo en lealtad y en shalom digna de tu confianza siempre te prometo darte mi amor respetaré y respetar tus anhelos para una vida rica y completa y más aún te valoraré como el marido que Abba Yahuah ha ordenado para mí unidos en corazón ser y espíritu para siempre me gozaré en dar gracias y confiar porque Él nos ha dado este tiempo tan precioso continúen viéndose el uno al otro por favor la una él a ella do you Antonia do Antonia take Sephania usted Antonia Tomás Sephania to be your lawfully wedded husband a que sea su marido legalmente forsaking olvidando a todos los demás para vivir con Él en obediencia a Yahuah a su Torah y confiar en el Mesías resucitado yes si or no or no amen we don't need it you don't want to pray no no absolutely not baruch hachem baruch hachem yahuah yahuah por favor repita atrás de mí por favor repita atrás de mí de acuerdo a la instrucción de Moshe y los convenios de Israel por el poder de la Ruah HaKadosh en el nombre de Yahusha el Mesías lo juro put the ring on his finger that happened really fast she's like let's do this let's do this some may say not fast enough Sephania please repeat after me Sephania por favor repita según lo que yo digo viéndose viéndose en los ojos con este anillo me caso con usted contigo de acuerdo a la Torah de Moshe y los convenios de Israel por el poder de la Ruah HaKadosh en el nombre de Yahusha nuestro Mesías lo juro Sephania puedo ponerle el anillo en su dedo por favor continúen viéndose y por favor veanme a mí y por favor veanme a mí reconociendo la autoridad del Kadosh de Israel en el convenio de bodas ordenado que nos dio que nos dio las instrucciones que nos dio las instrucciones correctas a través de la instrucción de Moshe declaro esta unión sellada para siempre y para la perpetuidad en el nombre de Yahusha en el nombre de Yahusha el Todopoderoso quien es y se manifiesta como el Abba el Hijo y la Ruah HaKadosh Espíritu apartado como apóstol y representante seleccionado líder del pronto venidero reino del Hijo preciado de Yahusha aquí en la tierra delante de todos los testigos aquí presentes Shema Yisrael Shema oye Yisrael te pronuncio a ti Sefania y a usted Antonia marido y mujer Katani Kalah fraternos y fraternas les presento a Sefania y Antonia McClure husband and wife esposo y mujer baricas en Yahusha baricas en Yahusha I love you I'm having a travel meeting Oh you're waiting too long I guess come on let's get this Can I give you another kiss please yo declaro que están enamorados y que ese amor se ha seguido para siempre now comes a little bit of a dangerous heart barefoot so I would advise if possible just take a minute if you could put on your shoes we'll wait we'll occupy for your return this is an ancient tradition this is an ancient tradition that no just you que aun en los tiempos más alegres Mashiach no ha regresado el templo está en ruinas Eliyahu no ha venido nuestro pueblo sigue disperso sigue esparcido aun en el tiempo más alegre de esta pareja en su vida declaran que son guardianes de sus fraternos que hay pueblo en Israel que no ha sido redimido y que no han regresado y quebramos este vidrio simbólico de la casa de Dawit que sigue quebrantado la cuenta del tres te voy a pedir a Stefania que rompa el vidrio aun en el momento más alegre no se han olvidado de sus fraternos que no todavía están gozando de esta alegría que tiene usted uno dos dos tres hey hey la 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 amen 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 at this time I would like to talk with the following faithful witnesses brother Yishai Aji Yishai ven hacia adelante brother Amos Aji Amos and brother Kohan y Aji brother myself and Benjamin as well there are an elder Benjamin please you have to sign all the documents in there yep we'll call them up in the end so I'm going to sign all four copies one confirming four the importance of the witnesses is unlike folks who think they keep Torah but don't la importancia de los testigos a diferencia de los que piensan que guardan Torah pero no lo hacen y luego después acaban con divorcio porque no hay testigos él la acusa a ella ella lo acusa a él piensan que ya tuvieron sexo ya están casados pero son mentirosos porque para poder tener un casamiento en convenio y proteger a la pareja necesitan tener testigos así que escucharon lo que ellos dijeron no pueden después decir que yo nunca dije eso me violó fue forzada me presionó eso nunca se puede decir y por eso necesitamos a estos testigos no solo por nosotros pero por los testigos and that last white one please too number five so when I call your name please please rise and sign all five copies you should have had six from the six water sofania please I actually do have a sixth one that's okay as the catan the groom yes I do como el novio as the groom please sign all five copies firme por favor las cinco copias and then we'll call upon your wife y luego le llamaremos a su esposa baruch hacheh baruch hacheh yahwah i'm glad oh i'm glad yeah absolutely get closer hmm that's as close as it goes you were as close as it goes yep okay thank you antonia please come forward antonia por favor venga hacia adelante este es un documento que los une legalmente en los en los atrios de los firmamentos la corte de yahwah y como sorpresa al hombre en la corte federal de igual manera una licencia dada por el estado está bajo su jurisdicción esta ketubah es un contrato de de lo que se espera expectativa de acción que cualquier corte federal puede enforzar todo lo que se ha estipulado y esto vencerá una licencia del estado es un documento legal a través del cual la gente se puede casar y tiene una validez más legal que en un estado esto está bajo jurisdicción federal elder benjamin anciano benjamin venga por favor seguido por yishai cinco firmas por favor no adiós adiós ¿Puedo poner mi cheater? ¡A mí! Gracias. 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 Yeah, like the kissing scene. Super slow motion. I got the signatures and stuff. Yishan? Thank you. 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 The fifth is the white one. Did you do the white one? I didn't do the white one. I thought that was very nice. No, that's a copy. Okay. That's my copy. Uh-uh. Do I have a copy? All right. Bye, teacher. Bye, teacher. Wow. And it's good there's no music or anything else because it's a very solemn moment. It's a very, very poignant moment of legal documentation and recording of this wedding. It's a very solemn moment. It was appropriate that there's no music. ni distracciones. Amén, amén, amén. Thank you. Witnesses? To the rabbi, testigos. Yours? They can keep the folder. Oh, never mind. And the vows as well. Baruch Hashem. ¿Pueden por favor todos levantarse? Let's sound the shofar. Sonemos el shofar. You have a shofar? Si tienen shofar. Que esta pareja ya se ha casado, se ha comprometido en convenio de bodas, esperando el retorno de Mashiach y la real consumación. Sonamos los shofar en anticipación que permanezcan unidos hasta que regrese Mashiach a nosotros. El novio, la novia y la ruach. Decimos, nos unimos con la Kehila y decimos, voy a rusa. Voy a rusa. En este momento, quiero que la pareja vaya y se encuentre con todos los miembros de la Kehila para decirles Shalom. Decirles Brachot. And great things. Wish them a Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Baruch Hashem. Yahuwah. Wish them Mazel Tov, Brach HaToh. Now's the time for the music. Now's the time for the music. Oh yeah. We will. After you've congratulated the couple, please make your way to the kitchen. We'll meet you in the kitchen. I live in the chair. 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 Aleluya Baruch Hashem, Yahuwah It's well inside Aleluya Baha Yahuwah Baha Yahuwah Israel 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 Oh That is crazy Yes Wow Nice Nice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!